Bueno, aquí tengo el kit carga y juega de Amazon Basics para la Xbox. Vamos a abrir, vamos a probar a ver qué tal funciona y sobre todo si carga bien, ya sea en ordenador o en la Xbox. Bueno, como veis el kit lleva lo que es una batería recargable y luego lleva un cable USB de 3 metros. Bueno, el cable como podéis ver va forrado de nylon. Obviamente estos cables que van forrados de nylon son siempre un poquito más rígidos que los que van simplemente con el típico forro de silicona. Bueno, la colocación en el mando no tiene más historia que lo ponemos en esta posición. Como veis, una parte tiene una rayita y la otra parte tiene lo que son los dos bornes. Los dos bornes van en esta parte de aquí. Simplemente colocamos así, empujamos hacia abajo y ya está la pila puesta. Como veis lleva un poquito de carga. Bueno, como veis se puede conectar directamente a la Xbox. El kit es compatible con la Xbox One SX. Simplemente lo conectamos aquí. Ha temblado un poquito y veis que se pone en marcha el pitorrillo rojo. En este caso, porque está cargando, cuando acaba la carga el pitorrillo se queda en color verde. ¿Vale? ¿Vale? Pues bueno, esto es el kit. Dos apuntes finales. Pues obviamente, cuando tenemos puesto la batería, esto se puede cerrar. Por lo tanto, la batería cabe perfectamente en su sitio. Y otra cosa, porque he visto que algún comentarista a veces se queja de estos kits. Este kit simplemente es para... Este cable simplemente es para cargar. O sea, si nosotros queremos jugar en el PC, pues obviamente esto es un mando inalámbrico. Conectamos por Bluetooth al ordenador y vamos a poder funcionar. Pero este cable no lleva datos. Este cable solo lleva alimentación, que es en realidad para lo que lo queremos. Que nos cargue el mando mientras estamos jugando. Bueno, la capacidad una vez cargada de la batería son 25 horas, con lo cual da para mucho juego. Me parece un buen kit. Como veis, tenemos indicación de funcionamiento. Cuando acaba de cargarse se pone en verde. Bueno, es lo que esperaríamos de un aparatito de estos. Y así ya estar libres de tener que estar cargando pilas y descargando. Aunque tampoco es mucho inconveniente, pero bueno, esto es una ventaja. Nada, espero haberos ayudado a mostraroslo. Y hasta otra.